Hola panditos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy vamos a estar reaccionando a residente psicóloga, así que nada, comencemos Abre los ojos, abre los ojos, ¿cómo te sientes? ¿Lograste ver el paisaje desde la cima de la montaña? ¿Cuál montaña? La del Everest, René, hemos hecho este ejercicio como, no sé, unas 10 veces Guau, qué creatividad por favor que tiene Resi, René, para hacer todos estos videos Realmente me sorprende y me encanta, y la voz de ella me parece muy familiar, muy conocida Bueno, ok, continuemos A ver, concéntrate más Cierra los ojos Deja de moverte Respira profundo Ahora imagina que tus pies se despegan del suelo Ya no hay problemas De hecho, tu exesposa y tu novia son mejores amigas No, 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 es que este video es una bomba, René Literal que se siente como una peli Loco, es un actorazo Denle un Oscar ya mismo, por favor, porque todo lo que hace me encanta Y ojo, que la psicóloga posta realmente te ayuda No es como muchos dicen, que es para locos O etcétera No, literal que posta, te ayuda muchísimo Así que si necesitas ayuda, anda, no tengas vergüenza, no tengas miedo al que dirán, etcétera El penthouse que compraste sin tener dinero, ya lo pagaste Tu perro ya no se orina en las alfombras Tu padre te llama más seguido Y tu madre menos No es la de la casa de papel o flashe Pero ¿y la música? No me acuerdo el nombre Bueno, pues Ahora en la música los hits pueden durar ocho minutos Como a ti te gusta Y ya no hay canciones tontas Ni bailecitos de TikTok Los influencers ya no existen Y no hace falta modelar para ser artista Los artistas se visten mal Así como tú Las plataformas Tío, así como tú, ¿eh? O sea, te la mandó Literal que este año René se ha pasado con estos videos así Las digitales de música ya no están pendientes de los números Ahora están pendientes de la creatividad Y de la composición musical Finalmente vas a sacar tu álbum Después de seis años ¿Seis años? Joder, tío Vas a sacar el... Así que por último lo que más estrés te causa Las letras Las letras importan Vas a sacar el álbum, mano Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos ¿Cómo te sientes? Las letras ya no importan No, man Tenemos que esperar hasta el 22 de diciembre De diciembre De febrero Un flashe cualquiera Igualmente falta muy poco Sinceramente me ha encantado el video Me ha encantado esta escena tipo película Realmente es increíble Me encantó que también esté No me acuerdo el nombre de ella Pero sinceramente me ha encantado todo Quedé shockeada Sinceramente Quedé guau, loco Esperamos este álbum No tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero falta si no dejes de sonreír Y disfrutarla bien Bye ¡Gracias! 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 Gracias.